Ay, no lo cuides, espérate, búscate tu amor No me dejes en esta soledad, te pido Nena, te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas, te juro que vas a morir Quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siéntelo, te vas subiendo Tráime el alcohol, que quita el olor Vamos a ver la luna del sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Que va subiendo, tráime el alcohol, que quita el olor Hoy vamos a pintar la luna y el sol Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio